Para empezar el día Miércoles 28 de agosto, esta es la información para empezar el día. Padres de familia exigen a las autoridades maestros para la escuela pública Gabriel García Márquez, ubicada en el municipio del Marqués, pues debido a la falta de docentes, más de 100 niños se quedaron sin lugar para estudiar en esta escuela. A su vez afirmaron haber pedido la ayuda al gobernador del estado Francisco Domínguez, sin embargo la respuesta que han obtenido es ser bloqueados de sus redes sociales. La mañana de este martes fue hallado un joven sin vida y con huellas de violencia a la orilla de la carretera Montpaní, pasando la presa de San Isidro. Fueron los pobladores de la comunidad quienes realizaron el hallazgo y lo reportaron a la línea de emergencias 911 y en el lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes dieron parte a la fiscalía. El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Enrique Avedrop Rodríguez, anunció la posibilidad de suspender el servicio de 44 comunidades del norponiente del estado debido al corte de energía en las bombas del sistema acueducto 2. El funcionario explicó que debido a las lluvias que caen encima PAM, el agua se torna turbia, lo que genera arena, misma que de pasar a las bombas provocarían daños severos. A la sede del Poder Legislativo llegaron representantes del colectivo Juntas y ante la Contraloría del Organismo llevaron una denuncia en contra de la diputada Elsa Méndez, mencionando que durante el desempeño en el cargo público en el que se encuentra y debido a las expresiones que ha emitido y su postura a favor de la familia, la diputada ha caído en opiniones lascivas que incitan a la violencia por lo que piden que más colectivos se sumen a esta denuncia. El líder del PAN, a nivel estatal Agustín Dorantes Lambarri, manifestó que no tiene conocimiento de las encuestas de las que habla Marcos Aguilar Vega y desconoce si son de Partido Acción Nacional, a nivel nacional o municipal. Además, señaló que el partido aún no piensa en el 2021 e hizo un llamado para que todos los funcionarios de este partido trabajen por los ciudadanos, pues las encuestas que hace el partido en cuestión no son con miras al 2021, sino que se trata de una calificación a servidores públicos para saber qué piensan los ciudadanos de ellos y de ahí tener parámetros para trabajar. Te invitamos a seguir informado a través de nuestras redes sociales y nuestro portal www.meganoticias.mx para que estés al pendiente de toda la información que ocurre en nuestro estado. Soy Ángel Rodríguez y hasta la próxima.